De pronto estoy en un cuento, rodeada de bosques, lagos, esperando a que los gnomos aparezcan por el camino. Fue lo primero que pensé al caminar por los bosques suecos. En pleno invierno, antes del año nuevo, estaba oscuro, hacía mucho frío, y la nieve cubría las veredas, pero yo sonreía. Había cometido la más grande locura que he cometido por amor. La primera palabra que aprendí en sueco, ya no me acuerdo con claridad. Tal vez fue tunelbana, o tal vez fue tak. La que recuerdo con más claridad es una de las primeras frases que me enseñaron en la escuela de sueco, hur mordu, y la recuerdo por la reacción del cajero del cup de mi barrio, que no entendía por qué le preguntaba algo tan personal sin conocerlo. Migrar no siempre es fácil. Se aprende un poco a ser una nueva persona y a combinarlo con la otra persona que eras antes de venir, y así se construye cada día. Estoy en un cuento, fue lo primero que pensé al caminar por los bosques suecos, y lo bueno es que aún lo siento.